Muy buenos días mi querido Paco, qué gusto me da saludarte, feliz cumpleaños a mi queridísima Marlene Stahl. El día de hoy cumple 24 años, estamos muy felices de festejarla aquí 25, perdóneme usted. Ahora vamos a hablar acerca de lo que dijiste, el día 15 de mayo, es decir ya mañana iniciamos oficialmente la temporada de ciclones. Va a estar con nosotros bastantes meses, nos vamos a todo junio, julio, agosto, septiembre, septiembre va a ser el mes más crítico y para octubre y hasta noviembre tendremos la presencia y formación de sistemas. Mientras tanto seguimos con altas presiones de centro a sur favoreciendo sol y calor y en la parte norte, noreste y oriente se mantienen todavía un pronóstico de lluvia, pero este hay más información al ratito y mientras tanto, sé fuerte México, quédate en casita. Muchísimas gracias Sam y nosotros vamos a hacer una pausa. Muchas gracias Paco, qué gusto me da saludarte a ti y a todo nuestro auditorio con información importante para saber dónde nos ubicamos. Ok, ya vamos a empezar a salir y demás para el mes de junio, vamos a estar un poquito más activos, pero ¿qué va a pasar en territorio nacional? Le quiero contar que el día de mañana inicia la temporada ciclónica oficialmente. Esta temporada ciclónica se va a quedar con nosotros en promedio hasta noviembre, que es cuando finaliza tanto en aguas del Pacífico como un poquito antes en el Atlántico. La formación de sistemas tropicales claramente va a afectar zonas costeras de forma más directa, inundaciones, eslaves y demás. Bueno, lo mismo va a ocurrir en la parte del Pacífico, Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Son los estados de más peligro claramente en lo que evolucionan y su trayectoria va a definir mucho en dónde va a ser una zona de mayor peligro. Ahora, vemos que tenemos al frente frío, un frente frío que ya no está generando frío, solamente vientos, presente muy al norte de Baja California y de Sonora. Hay una línea seca que también está generando vientos y el desarrollo de terbellinos tolvaneras en los límites de Chihuahua y Coahuila. Y esta línea seca se está organizando con lluvias en dónde? En Durango, Zacatecas y llega así hasta el oriente y Valle de México. Los nublados continúan y el potencial de precipitaciones incrementa prácticamente a inicios ya del fin de semana, entre el sábado y el domingo. Y celdas de tormenta siguen en Chiapas, en Oaxaca, Veracruz, Tabasco y en partes de Campeche y de Quintana Roo, la zona centro y sur. Vamos a ver ahora las temperaturas en el noroeste, norte y noreste mexicano. En Veracruz, Puerto Hermoso, Puerto Tropical se mantendrán 32 grados centígrados sin pronóstico de lluvia. Mi querido Paco, es aquí el primer reporte. Regresamos contigo del otro lado del estudio. Más detalles. Gracias, Sammy. Muchas gracias, Paco. Me da mucho gusto saludarte. A ti y a todo nuestro auditorio. Fíjate, vamos a ver que hay una línea seca en territorio nacional. Esto está en la frontera norte, en el noreste. Tenemos un canal de baja presión también generando lluvias todavía inublados. Esto en Durango y Zacatecas, esto se extiende hacia el centro del país. Hay otro canal de lluvias que se mantiene en Veracruz, Tabasco, en Chiapas, Oaxaca y en la península de Yucatán y en Campeche. Por allá, a pesar de las temperaturas de 34, 35 grados centígrados, continuamos con temporal lluvioso el día de hoy. Vientos fuertes también en la parte noroeste, a pesar de que está despejado y se mantiene caluroso. Los vientos siguen oscilando rachas de 60 a 70 kilómetros por hora. Y esto se mantiene igual prácticamente incluso mañana, que también iniciamos la temporada ciclónica. Entonces, tómenlo muy en cuenta. Las condiciones se van a modificar un poquito en el transcurso del fin de semana. De nueva cuenta vuelven las lluvias certeras en el oriente y en el Valle de México. Ahora vamos a ver los termómetros en la Ciudad de México. Lo que va a suceder, máximas de 27 a 28 grados centígrados, mínimas en los 13. Los cielos se mantienen parcialmente anulados para jueves, viernes y sábado. Y de hecho, así nos vamos también para el día domingo, recuperando las temperaturas que habían bajado a 23, 24 grados centígrados. Volvemos a casi los 30. En Guadalajara, Jalisco, 34 grados para el día de hoy, con mucho sol, mínimas de 12. Viernes, 33 grados. Y se mantiene igual para el día sábado, con cielos parcialmente nubladitos. Y Monterrey, Nuevo León. Para los regios de mi corazón, alcanzamos máximas de 32, las mínimas en los 22. Se mantiene jueves, viernes y sábado, calurosísimo. Todo Monterrey, toda la Sultana del Norte, todo el Noreste Mexicano, la parte oriente. Como es una recuperación que se va a mantener aproximadamente 72 horas, prácticamente la siguiente semana veríamos algunos cambios. Bueno, pues hasta aquí el reporte. Vámonos con mi queridísimo Roberto López Olvera y los deportes. Muy buenos días, Paco. Gustazo que me da saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. 7 con 43 minutos. Hay que levantarse, hay que tomar un cafecito caliente, un tecito, un juguito verde, un juguito de naranja. También funciona para despertar. A ver, ¿qué va a pasar en territorio nacional? Le quiero contar. Mañana es un día muy importante. Mañana iniciamos la temporada ciclónica. Se lo repito y se lo llevo diciendo prácticamente desde febrero. ¿Por qué? Porque es importante, porque así está dividido el año. En mayo iniciamos la temporada ciclónica. Oficialmente terminaría para finales del mes de septiembre, pero realmente es hasta noviembre donde dejan de presentarse sistemas tropicales. En septiembre a mitad inicia la temporada de frentes fríos. Y así prácticamente tenemos el año dividido entre temporada ciclónica y temporada de frentes fríos. Hay canales de baja presión aquí. Tenemos lluvia, ¿dónde? En Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca. Se mantiene también lluvia en Campeche y hacia el norte de la península de Yucatán, a pesar de los 34, 35 grados centígrados. Una línea seca, que son vientos fuertes, está en los límites del estado de Chihuahua y de Coahuila. Por allá los vientos rondan los 60, 70 kilómetros por hora y claramente se desarrollan torbellinos tolvaneras. Esto se extiende con lluvias en Durango, Zacatecas y así hasta el Valle de México, donde no se manifiesta lluvia. Se manifiestan siglos parcialmente nublados porque no está organizado con nada más. Entonces hay nublados en el norte, en el centro, en la parte oriente, y las temperaturas muy, muy calurosas, pero también con lluvia en zonas del sur sureste. Mientras que en la frontera noroeste, Baja California, Sonora y el estado de Chihuahua mantienen cielos mayormente despejados y eso sí, con vientos de 40 a 60 kilómetros por hora. Las temperaturas en el noroeste, norte y noreste mexicano. ¿Qué es contigo? De la otra lado del estudio, más información. Respire, respire.